Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy es muy cortito, es muy pequeño y como habéis podido ver en el título es un sorteo de Navidad que también lo estáis viendo hoy mismo a la misma hora en el canal de vlog, pero por aquí para las que no me sigáis por el canal de vlog, que no sé a qué esperáis porque estamos haciendo vlogmas y estoy subiendo un vídeo diario, os lo dejo por aquí, pero también me he querido pasar por este canal pues para dejaros con todas las cositas que voy a estar sorteando aquí en Youtube, tenéis que ir eso sí a participar en el vlogmas, os dejo por aquí, lo que voy a decir por aquí por este canal no sirve, tenéis que ir al canal de vlogmas, comentarme por allí y participar por allí para ganar la cajita del sorteo que os voy a enseñar ahora mismo, pero tenéis que iros a participar al canal de vlogmas, a escribirme por allí en el vlog de hoy, el que se ha subido ahora mismo, allí me podéis escribir en comentarios los requisitos y por allí podéis participar y también por Instagram, así que no me enrollo más, os dejo con todo lo que trae la cajita del sorteo y mucha suerte a todas, chao. Ya estoy aquí sentada en mi camita navideña, que esto no lo habéis visto en los vídeos de decoración porque no lo he grabado todavía, yo creo que ya lo veréis en el house tour de la casa navideña de toda a todas, bueno si me veis las uñas feas, 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 que las tengo muy feas y muestro feas, es porque estoy restaurando la mesa y obvia mis uñas, ¿vale? Y ahora ya nos vamos a meter de lleno en el vídeo, o sea en la parte del sorteo, tengo aquí esta cajota que la tengo doble, tengo otra exactamente igual, que es la que os va a llegar a una de vosotras a vuestra casa y os voy a enseñar todo lo que lleva, ¿vale? Os voy a enseñar todo lo que lleva. Y al final ya del vídeo os diré los requisitos para participar tanto por aquí como por Instagram. Este vídeo así cortito lo voy a colgar también en el canal de belleza para las que me veis por allí, que no me seguís por aquí por el de blog, pues que también podéis participar para que os enteréis. Bien, y ya está, empezamos. Bueno, tengo cositas de las marcas que a mí más me gustan, que colaboro con ellas a lo largo de todo el año. Entonces, a lo largo del año he ido haciendo colaboraciones y le he dicho, eh mira, y mándame esto porque quiero hacer un sorteo en Navidad y tal. Y otras cositas pues las he ido comprando yo, hasta rellenar la caja, ¿vale? Eh, os enseño. Esto es de los últimos que compré, que lo visteis en uno de los últimos blogmas. Es una cosita de decoración, pues para que lo pongáis en una mesita de noche, en un rinconcito, en una estanterita y que os acordáis de mí. Porque me habéis apoyado mucho en los vídeos de decoración y os gusta muchísimo la decoración en el canal de belleza. Y os lo quería, quería dar esa pinceladita de algo de decoración. Bueno, esto por aquí. Luego, eh, de la marca de Miss Lens, que es de lentillas de colores, eh, tenéis por aquí unas, eh, de un tono muy natural. He intentado coger cosas naturales y tallas, eh, intermedias. Ahí me podéis ver mejor. Eh, pues eso, para que, si a lo mejor no es tu talla, pues tienes una prima, una sobrina, una hija, una hermana, que podéis, podéis utilizar las cositas. Por aquí, el pan de lente. También me sale de la marca de Focayur, esta paletita de sombra, la Tropical, vacaciones tropicales. Yo la voy a enseñar, está todo completamente nuevo. Si tengo que abrir el plástico, no la enseño, porque quiero que os llegue tal, perfecta. Pigmenta muchísimo. Colaboro de vez en cuando con ellos y me gusta muchísimo la calidad de las paletas, de las sombras y de todo. A ver si lo puedo abrir. El packaging es precioso, por aquí lo podéis ver. Y la sombrita son estas. Tono muy básico y que os pueden gustar a todas. Trae también su espejito y me gusta muchísimo. En la otra caja no sé si va exactamente la misma o una similar, como un sorteo para Instagram. Pero he intentado echar las mismas cosas en las dos cajas. Si no exactamente los mismos colores, pues serán similares o será de la misma marca, pero otros colores. Pero vamos, las dos cajas llevan una paleta, las dos cajas llevan lo de decoración. Unos pendientitos de Shein, porque también colaboro con Shein y me gusta mucho. Esto lo compré el otro día en Primor. Es la cajita esta para el cuerpo. Lleva la manteca, lleva el gel de ducha y lleva el body milk, que huele genial también para vosotras. Y vamos a empezar a sacar marcas de Grace Karin. En las dos cajas lleváis una prenda de ropa básica, una talla intermedia que da desde una 36-38 hasta una 42-44, más o menos. He intentado echar cositas que den entre ese tallaje, pues para que os pueda servir a toda la que os toque. Y si no, pues ya os digo que podéis tener una hermana, una prima, a alguien a quien le hagáis feliz estas navidades. Otra marca que colaboro y me encanta la calidad que tiene es la marca de bikini Beachisisi. Ahí lo podéis ver. Ahí lleváis un traje de baño metido en su bolsa, sin abrir, sin estrenar, nada, todo perfecto. También un conjunto deportivo para el gimnasio, costa de mallas y camiseta de manga larga. Ahí podéis ver uno, llevaréis uno para cada sorteo. Y un vestido de boda de la marca Everpretty, que ya sabéis que siempre colaboro con ellos, que me encantan los vestidos de evento, de fiesta. Este es en tono azul marino, os lo voy a enseñar. En la otra caja, pues irá otro, en otro color, pero similar. Lo mismo, he intentado coger una tallita, una 40, que da hasta una 44, porque estos vestidos suelen dar talla. Y he cogido un corte, lo mismo, que sirva para varias tallas, para que... Vestidito de boda, por ahí lo podéis ver. La espalda de encaje, muy bonita. Un corte precioso, mirad el pecho, ahí lo veis. Y luego lleva la falda de vuelo en corte A hasta los pies. Para que os sirva para cualquier evento, para cualquier ocasión. He querido coger lo más... Pues lo más simple, para las que os guste más recargado o menos recargado. Lo he intentado coger lo más básico posible para que os pudiese gustar a todas. Pensando en cualquier persona que le pueda tocar el regalito, ¿vale? Pues por ahí un vestido para una boda, para un evento de Everpretty. Voy a intentar meter esto muy bien. Otra de las marcas que he colaborado este año es OIS Sport, que he hecho otro conjuntito. Ahí lo podéis ver. Este en tono celeste, con top y mallitas para el gimnasio. Para una en enero, que nos pongamos en forma. Por ahí lleváis otro conjuntito. Y para terminar, este es exactamente igual. Lo lleváis en los dos sorteos. Y es de la marca LOSKI, que también he estado colaborando este año con ellos. Y os he... Os he pedido esto para vosotras. Lo saco. Y es un ventilador con luz LED que está chulísimo. Y le podéis echar agua también para como que refresque más. Ahí tiene los botones. Por ahí lleva la rejilla, las instrucciones para echar el agua. Y el cablecito para enchufar. Da una luz preciosa. Ya lo enseñé en verano el mío, que da una luz que cambia rosa, celeste. Le podéis ir cambiando la luz. Va cambiando la luz. Y está chulísimo. Así que hoy he cogido un aparatito de estos para cada caja, para los dos sorteos. Y ya está, chicas. Que ahora os voy a decir los requisitos, porque es muy fácil participar. Y espero, os deseo mucha suerte a todas. Y os lo voy a mandar con mucho cariño. Deciros que ya me había escrito unas cuantas que me veis de Argentina, que me veis de algunos de otros países. Que si podíais participar. Y de momento, este primer sorteo lo voy a hacer nacional, de España-Península. Y los requisitos, os los voy a decir, es muy fácil. Como quería, he hecho dos sorteos, porque podría haber hecho uno más grande y haber hecho uno solo. Pero he querido dividir y hacer dos, porque muchísimas me decís que yo no tengo Instagram, que yo no tengo Instagram. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque mi mamá tiene 61 años y se ha hecho un Instagram, que no cuelga fotos ni cuelga nada, pero se ha hecho un Instagram simplemente para seguir a las youtubers que le gustan a ellas y para participar en los sorteos. Que es muy fácil, tengáis la edad que tengáis, hacer un Instagram para esas cosillas, que no tenéis que por qué subir fotos vuestras, simplemente pues para participar en los sorteos y para estas cosas. Pero por eso he querido hacer doble sorteo, porque voy a sortear uno por aquí por YouTube, que es muy fácil, en este vídeo en el que tenéis que participar, estas son las bases para participar por YouTube. Y es que en este vídeo pongan los comentarios, en la cajita de información aquí abajo, en los comentarios, desde qué parte me ves, desde cuándo me sigues y por qué te gusta mi canal. Ya está, solamente tenéis que poner eso, de qué parte de España me sigues y por qué te gusta mi canal. Y si me quieres contar algo de ti, pues yo encantada de leerte. Y entra en los comentarios, el que vea más original, el que más me guste, el que más me llegue al corazoncito. Esa va a ser la ganadora. El sorteo va a estar disponible desde hoy, día 6 de diciembre, hasta el 22 de diciembre, que es el día del sorteo de la lotería de Navidad, a las 23 y 59 minutos de la noche. Y por este mismo vídeo os haré un post en comunidad, que diré el nombre de la ganadora. Y te tendrás que poner en contacto conmigo, por el correo privado que tengo puesto. Y pues ya nos ponemos de acuerdo, me dan la dirección para que no salga en comentarios, ni lo vea nadie. Y yo te hago llegar la cajota, que la cajota pues la voy a enviar yo por correo y te llegará, a ver si llega, pues eso pues. Para antes de reyes, de regalo de Navidad, de nosotros para alguna de vosotras. También voy a hacer, ni que decir, tiene una postal firmada por toda la familia y un dibujito, pondré a las nenas que me hagan un dibujito. Y os echaremos algún detallillo más personalizado, con cariño, de parte de toda la familia, para una de vosotras. Me encantaría poder regalar una cajota de estas a cada una de las que nos veis y nos apoyáis, porque sé que lo hacéis de corazón, pero me es imposible. Y ahora la otra caja que va a ser exactamente igual, los requisitos que los tengo aquí anotados para participar por Instagram. Si tienes Instagram puedes participar tanto por aquí, por YouTube, como por Instagram. Y tendrás posibilidad de llevarte una de las dos cajas, si tienes mucha, mucha suerte. Por Instagram sí va a ser por una app aleatoria, que elige al ganador, no lo elijo yo, lo elige la app. Pero por aquí por YouTube, como no hay manera de saber los requisitos ni tal, pues las voy a elegir yo y ya está. Dependiendo de los comentarios que me pongáis aquí abajo, así que, pues eso, que quiero leeros y intentaré que, pues eso, que la ganadora lo elegiremos entre toda la familia. Que Jimena, leeremos los comentarios y haremos un consejo de toda la familia de la ganadora. Y los requisitos para Instagram, pues eso, que también va a ser sorteo nacional. Pondré un post esta tarde también en Instagram, una fotito. Y le tendréis que darle ahí a la foto, seguirme en la cuenta de Instagram, mencionar a dos amigos. Cuantas más veces mencionéis amigos, más comentarios, pues más posibilidades tendréis de ganar. Y si lo compartís por historias, también tendréis más posibilidades de ganar. Y va a ser igual válido desde hoy, 6 de diciembre, hasta el 22 de diciembre a las 23.59. Y ya está, que bueno, para todas mis bellezas del canal de belleza, que, pues que participéis. Que es muy fácil, si por Instagram no me sigues, te lo dejo por aquí. Y tienes más posibilidades también de participar por allí. Y que ya está, que es un vídeo cortito, pero es para que participéis, para que tengáis la oportunidad de participar en este sorteo que hacemos con muchísimo cariño. Que un besazo es muy grande y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y chao.